Pero me di cuenta de que está haciendo un papel para tener un momento de protagonismo. Lo que hace es discutir con todo el mundo porque parece que otra cosa no se va a hacer. Sinceramente pensaba que iba a ser rechazada por parte de todos. En cambio me encontré una sorpresa porque los chicos me apoyaron muchísimo. Cuando tenía momentos de bajón estaban a mi lado, me daban un consejo, un abrazo y eso en la casa dice mucho porque ahí se necesita muchísimo cariño. Te sientes como solo y lo agradezco muchísimo. He intentado estar bien con todo el mundo pero no he recibido lo mismo. Entonces me he amoldado y me he quedado con las personas que me querían aportar algo bueno. Por ejemplo con Clara pensaba que no me iba a llevar y es una chica con la que me he llevado muy bien, me ha enseñado a ser fuerte. Con Adara en cambio pensaba que me voy a llevar más o menos y no había manera de acercarme a ella. Es un chico guapo, siempre lo he dicho, es físicamente muy guapo pero su carácter no... Me gusta como amigo, su carácter pero en plan amistad, en plan pareja o más allá no. Me gustan los caracteres más fuertes y más cañeros. Viviría con Clara, con Miguel, con Alan y con Rodri. Bueno y Bea también, aunque a veces da mucha caña. Bueno, he dormido y dormiría con Miguel, con Clara y con Alan, sí. Olvidaría a Dara y a Mary porque pienso que no me aportan cosas positivas. Porque no se deja conocer, porque digo eso, he intentado hablar con ella, he intentado acercarme, pero me di cuenta de que está haciendo un papel para tener un momento de protagonismo y lo que hace es discutir con todo el mundo porque parece que otra cosa no sabe hacer. Pensaba que por su edad es normal porque yo cuando tenía 20 años a lo mejor era más rebelde y que tiene un buen fondo pero parece que me he equivocado viéndolo visto porque intentaba meterle cosas feas en la cabeza a Alan sobre mí y yo no me he ido con ninguna mala intención. Luego me querían atacar y claro, como no quería entrar en esos juegos, me lo tomaba a risa, como en plan vacilar. Es que ellas me atacaban siempre y entonces pues yo actúo a mi manera también. Yo lo hacía cuando se metían conmigo y cuando veía que no hay manera de llevarnos y cuando querían discutir sin ningún motivo concreto, pues sí lo hacía. Si es que si miras bien los vídeos tampoco hemos hecho nada como para provocar porque son bailes, nos reímos, bueno, son unos, es cierto que hay unos gestos y tal así de sensualidad y tal, pero bueno, tampoco es para tanto. Y a Simona la preguntaría por qué ha tenido el valor de acercarse a mí sabiendo que, o sea, sabiendo quizá lo rehacia que estuve a lo mejor en un principio cuando entró Rebeca por desconfianza. Me he acercado a ella porque me transmitió que tiene un fondo muy bueno y además un día estaba en el jardín un poco de bajón y Clara se me acercó, intentó hablar conmigo y me transmitió como muchas cosas positivas. Creo que va a ganar a Dara, pero me daría mucha pena porque es injusto que gane una persona que está montando un papel que no actúa como realmente es, que haga todo eso por protagonismo. Me gustaría saber el día que me voy a casar, porque como siempre he dicho que no me hace mucha ilusión, me gustaría saber si voy a dar este paso o no. Olvídalo, o sea, no me voy a casar, las cosas como son. ¡Gracias!